Vamos a entrevistar a una mujer que lo ha logrado todo. Miren, ha sido considerada la mejor jugadora de voley del mundo, del planeta. Tiene su nombre inscrito, por supuesto. Prendió hace muy poco el pebetero de los Panamericanos 2019 en Lima. Ya saben de quién estoy hablando. De Cecilia Taí, nuestro orgullo nacional. Hoy está aquí en Vidi Milagros y por supuesto le voy a dar la bienvenida. Hasta se me va la voz cuando te entre. Te emociona. ¿Cómo estás? Después de tantos años te sigues emocionando. Siempre. Tu introducción es... Creo que falta tantas cosas por lograr. No es que lo he logrado todo. Bueno, lo has logrado todo en tu carrera. Bueno, lo que he logrado es seguir respirando todos los días, que ya para mí es todo. Voy a comenzar como siempre, inicio este programa. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida? Volver a nacer. Hace nueve años y medio. ¿Llevas la cuenta? Cada vez que me toca ir a hacer los controles tumorales. Que dicho sea de paso, doctor Jorge, ya me toca. Han pasado nueve años y medio y me han dicho que ya estoy curada, pero no quiero dejar pasar eso. ¿Sin rey temor? No, los sobrevivientes tenemos una ventaja sobre los que no han padecido una enfermedad como el cáncer, que siempre estamos en chequeo permanente. Para mí va a ser para toda la vida. Y eso hace que una vez al año comiencen los muñequeos como quinceañera, ¿no? Que no quiero que llegue ese tipo de galán a mi vida nuevamente. Entonces sí me pongo nerviosa. Pero nerviosa mal, porque me pongo mal humor. Siento miedo, miedo de enfrentar otra vez algún marcador no normal. Pero después paso y ya. Ahora, para mí, no es que esté haciendo una publicidad, pero yo creo que el que paga su seguro y el que tiene la posibilidad de hacerse un PT Scan Milagros para mí es la maravilla. Porque yo entro a una máquina que sí tiene radiación, pero mínima, y descubre cualquier cosa mínima que yo pueda tener en mi cuerpo. Y yo no me puedo dar el lujo de no pasarla. No es barato, pero creo que alguien como nosotras, las sobrevivientes que están viendo tu programa, van a entender que yo prefiero ahorrar para eso que para un viaje. Porque este es un viaje con retorno, si entro al PT Scan, pero si yo no hago este, podría ser un viaje sin retorno. Entonces, para mí, ese es un gasto, es una inversión más bien, ¿no? Y has dicho de que las sobrevivientes siempre tienen una ventaja porque siempre se están chequeando. Sí. Y después de tu episodio con el cáncer, ¿siempre estás chequeando tu vida? No, solo una vez al año. No, pero físicamente, me refiero a la otra pregunta, ¿estás chequeando constantemente lo que haces, en dónde estás, tu vida personal? No, 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 no. Yo creo que durante... Una de las cosas que tiene Cecilia Taíde es que me estoy reinventando siempre. Siempre estoy haciendo algo, siempre estoy mirando un nuevo proyecto, me encanta soñar y que mis sueños sean grandes, 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 para después hacerlo realidad. Ya mis hijas están realizadas, Laura ya está haciendo maestría, es profesora de la universidad, es muy dedicada a lo que ella quiere. Ahora terminará maestría acá en el Perú, ahora en su país, también que es alemana, tú sabes, alemana-peruana. Mi hija Luciana ya se fue a estudiar a Estados Unidos, que estaba planificado desde que nació. Lo que no estaba planificado es que me iba a volver a divorciar, entonces eso, bueno, ya casi pasa la vida, ¿no? ¿Duelen los fracasos amorosos? Duele cuando te maltratan, duele cuando tú tienes que tomar una decisión y decir, prefiero estar sola que con alguien que cuando yo lo necesité me dejó, ¿no? Pero no me dejó, yo ahora le entiendo, porque cuando su mamá se estaba muriendo y fuimos todos a despedirnos, y mi hija tenía 10 años, no sé si fue antes o después de mi episodio, él quiso ir a una parada, los gigantes habían ganado y quería ir a ver la parada y su mamá se estaba yendo. Entonces ahí recordé mi episodio con él, le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo, evade. Entonces recién comprendo que cuando un hombre es cobarde ante una enfermedad, yo no le puedo ni odiar ni nada, simplemente... Y eso es lo que quiso darle el ejemplo a mi hija, vamos a la parada, ¿no? Y yo le dije, no, mi hija ha venido a despedirse de su abuela y hasta que se vaya a donde se tenga que ir, tú no las vas a llevar a ningún lado. Y me dijo, yo nunca te voy a perdonar esto. Y después las hermanas me dijeron que esa es su manera de soportar el dolor, ¿no? Pero cuando estabas enferma y él te dejó sola, imagino que dolió el doble. Dolió porque él pensó que el tratamiento ya para él había terminado, la quimioterapia, la radioterapia, ya había acompañado, ya era suficiente. Entiendo porque se tenía, había ganado una beca en Harvard, nos íbamos a mudar. Yo creo que en el fondo el destino dijo, no sé si la tú no te puedes ir porque con alguien así, imagínate allá en Estados Unidos vivir, comenzar de nuevo. Entonces, me dijo, ya te curaste, chao. Me voy a mi beca, ven conmigo. Y bueno, en ese momento yo no podía irme, era congresista. Pero lo que me dolió, digamos, fue que me lo pasara por correo electrónico. A veces uno dice, ah, le va mal porque es antipática, porque es pesada, porque es sobrada, porque es una negra pretenciosa por la revista. Pero en la vida nadie sabe el problema de dos, ¿no? El problema de dos es en la vida privada. Pero como esta es una conversación de mujer a mujer y las cosas que nadie me ha preguntado por qué me quedé sola, lo cuento. Porque cuando él te dice face to face, ¿no? Te mira a los ojos y te dice, ay, es que Cecilia me voy a quedar en Orleans. He conseguido un trabajo, he conseguido una casa, tengo mi carro y me han dado un puesto de trabajo. Y yo entendería, ok, amor, termina todo este proceso y me voy contigo. No, me lo mandó por correo electrónico. Y yo, ay, 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 por correo frío. Por correo frío, ¿no? Creo que hasta ahora tengo guardado la carta. ¿La tienes todavía? Sí, lo tengo, porque es importante saber que tú no puedes retroceder a una decisión dura, pero yo acepté. O sea, esa carta te recuerda a lo que no debes hacer. Sí, sí, Cecilia, él no va a cambiar, no va a cambiar. Este, fue duro y hay algo que tampoco conté. Perdí hasta la dignidad a mi lado. ¿Por qué? Un año le rogué. Un año le rogué diciendo... ¿Un año le rogaste para volver? Un año para regresar. Imagínate, ¿dónde estaba? Era, tenía 40 kilos. Tenía mis hijas. Yo dije que no iba a llorar, así que por si acaso producción corta, ¿no? Este... ¿Un año le rogué? Un año le rogué. Perdí dignidad, perdí todo, porque yo quería salvar mi matrimonio, milagro. Yo quería decir, esta vez no voy a fallar, así la enfermedad se había metido a mi cuerpo, yo voy a salir de acá. Era verde, pesaba 40 kilos, se me veía las costillas, no tenía pelo. Pero, pucha, yo dije, esta mujer se va a recuperar, esta la fuerte, la que todo el mundo piensa de que, ay, no le afecta nada. Sí, un año le rogué. ¿Un año? ¿Y el que te decía? Que no, que su trabajo, que mi... El que te dice, no, que mi trabajo es que no te quiere, ¿no? Yo creía que me quería, pero sigo comprendiendo que para él era difícil estar con una persona de verla, regia, imponente, la mejor vestida, la no sé qué, la no sé cuánto. Y yo era su trofeo, y un trofeo roto no sirve, pues, ¿no? Y en ese momento yo me había olvidado quién era, quién era Cecilia y qué cosa valía Cecilia. ¿Y cuándo recuperaste la dignidad? Tú sabes que yo tengo mi mejor amigo, Ernesto. Ernesto Pimertín, ¿te ayudó? Me agarró a las orejas y me dijo, para. Él te quiere a su manera, pero no te puede destruir así. Sí, entonces, como sería el psicólogo, como sería el psiquiatra. Y una de las cosas que tampoco conté, yo tomé un año, este, pastillas para la depresión. Antidepresivas. Bueno, imagino que, además, que el cáncer deprime, pues, ¿no? Porque a nadie le gusta escuchar que tiene una enfermedad que te puede llevar rápidamente a la muerte. Sí, porque el químico es un veneno que te afecta claro todo tu sistema nervioso, todo tu... Yo tuve neuropatía muy fuerte, no podía caminar, aparte de eso. No solamente me dio cáncer. Durante muchos meses no pude caminar porque el veneno me había destrozado. Los conductos nerviosos estaban pelados. Es como los nervios están cubiertos por una... Como el cable eléctrico, ¿no? Está cubierto por un GB. Ese GB, la quimioterapia te lo pela. Así que las personas que están padeciendo ahorita cáncer y de tratamiento de quimioterapia, la neuropatía te va a pasar. Pero aparte de eso, me daban unas pastillas que eran horribles. Parecía que me hubiera tomado como seis botellas de champán. Y a mí el champán me gusta, pero seis era demasiado. Horrible, no podía caminar. Pero al final todo pasa. No, yo le dije, no voy a tomar más. Me duele, me duele, me duele hasta hoy día. Dije, no voy a tomar más. Y yo le pregunté al doctor, ¿qué puede pasar? No se puede caminar, te va a doler. ¿Y qué más? Tienes que aguantar el dolor. Ah, ya voy a aguantar. Y comencé a caminar una cuadra, media cuadra más, otra cuadra, otra cuadra. Hasta que un día al otro, yo pude más que mi neuropatía y se fue. O sea, caminaste con el dolor a cuestas. Sí, pero creo que era, más que el dolor físico, yo quería botar ese dolor interno que tenía de haber sido rechazada. Porque quien normalmente mandaba por un tubo era la taída a los chicos. Y yo me vi rechazada por una enfermedad terrible. Y yo decía, no es justo, pero yo voy a salir adelante. Y me paré, nuevamente, regia. Y cuando él quiso regresar, le dije que no. Es curioso, porque en un principio vives el abandono de tu padre. Bueno, yo nunca me reconoció. Yo soy una hija ilegítima. Me da risa porque cada vez que tengo que presentar mi certificado de nacimiento, miran y me miran a mí como diciendo, ¿qué hija es legítima? Sí, nunca me reconoció. Pero mi madre tuvo un coraje increíble y me inscribió, me inscribió. Y cosas de la vida, ¿no? Pero ¿cómo se equilata eso? O sea, ¿cuál es el hilo que teje el alma de una niña que no ha sido reconocida? Ay, no sé, milagros. Pero creo que yo nací para padecer cosas fuertes y las cosas más bonitas pesan más que las fuertes. Que hicieron que yo todo lo feo, yo lo he metido en un cajón al del olvido. Yo recuerdo muchas cosas. Mejor. Simplemente mi chip, no, mi disco duro, no. Y han habido cosas hermosas. Más hermosas. La última que hemos visto es cuando estás ascendiendo ahí, pese a tu vértigo, para encender el pebetero. Y además es como un ejemplo, ¿no? Porque hay tantas niñas así que no son reconocidas, que sufren. Maltratadas. Tú has sido pobre. Maltratada. Por ser negra, por ser pobre, por ser alta, por mil cosas. Pero creo que yo siempre del lado oscuro veía el verde. Yo tengo una capacidad de decir, mañana será mejor. Lo mismo pasaba con la enfermedad, lo mismo pasó con... Eres optimista. Sí. Por un lado, bastante negativa, ¿no? Sufren en el momento, pero tengo una capacidad de la vida... De voltear y decir, mañana va a ser mejor. Sí. Ahora, tú has dicho, claro, de mí dicen cosas como que la negra pretenció, la sobrada. La herida, la sobrada. ¿Qué es lo peor que han dicho de Cecilia Taí? ¿Qué es lo peor? Bueno, cuatro letras no me han dicho, ¿no? Pero, ¿qué es lo peor? Traidora, creo. Horrible. ¿Por qué? Porque dejé a un tipo que ahora ya está perseguido, ya sabemos dónde está, ¿no? Y me dio risa porque... Oh, tu traición a Toledo. Perdón. ¿Eso fue eso? O sea, te dijeron traidora por... Perdón, Melardo, yo no traicioné a Toledo. No lo traicioné. Yo defendía mi país, defendí lo que yo creía y él era un mitómano. Y yo me sentí, ¿qué? Traidora. Y recién me habían abandonado. Entonces yo entraba a... Nunca me voy a olvidar tanto que, bueno, ya vendí ese departamento, que me traía malos recuerdos, todo de ese departamento, tan malo. Entré al ganaje, negra traidora, me gritó. ¿Quién? Él. Yo le dije, ¿quién ha traicionado a la patria eres tú? Mentiroso. ¡Pá! Le tiré el teléfono. Eso nadie sabe. Horrible, me grito. ¿Quién te dijo negra traidora? Él. ¿Toledo? Sí, feo. ¿Te llevó por teléfono? Fue por teléfono. Eres una negra traidora. Porque yo le dije, mira, yo estoy en Alemania y yo puedo averiguar, tratando de defenderlo, puedo averiguar lo que te... Si dices que de verdad tu suegra te... Te dio la plata. Del holocausto. No te metas, negra. Nunca más de ahí me recibieron. Nunca más. Me cerraron todas las puertas. Y yo dije, ¿para qué voy a seguir acá? Y después vino... ¿Y tú le gritaste, eres un mentiroso? Eres un mentiroso. ¿El traidor eres tú? Yo no. Yo creo que me adelanté a los hechos y le dije dónde iba a terminar después. Creo que le dije eso. Y qué feo final. Como dice Mandela, como dijo Mandela, cada uno es dueño de su destino y capitán de su alma. Y él fue su capitán y se fue donde tenía que ir. Y yo, el tiempo me dio la razón, me insultaron. Todos estos que están ahí me dijeron de todo. Y yo era qué, no sé qué. Hicieron todos los... Es verdad. Yo me paré y... Y quería ser presidenta del Perú. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De mí le habrán dicho de todo, que soy una sobrada antipática, arribista, ambiciosa. Sí, soy todo eso. No eres arribista. Soy ambiciosa porque yo tengo, cuando tengo algo en mi mente, lo quiero lograr. Pero eso es arribismo. Marca Salud es lo principal. Yo me salvé de un cáncer que mucha gente se está muriendo. No es posible. Y no porque faltan las medicinas. El Estado tiene que hacer algo. No me pueden decir que medicinas no hay. No hay medicinas que faltan la voluntad y... No me pueden decir que no haya plata para comprarlas. No me pueden decir que los laboratorios no dan las medicinas para que se logren. ¿Por qué? Están medicinas botadas, almacenadas, que se le han pasado el vencimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Una voluntad política para... No puede ser un país tan rico en varias cosas, sea el último en Sudamérica en el tema de salud. Las personas siguen muriendo en el pasadizo. Tú has pasado varios programas en el noticiero de cómo es la salud en el país. Quien no tiene plata se muere. Así de simple. Por eso para mí es tan importante el tema del seguro. Cualquier tema del seguro de cáncer, cualquier tema del seguro, guárdenlo en vez de comprarse chela, salir de parranda. Paguen su seguro. Pero ¿y qué es lo mejor, el mejor adjetivo, el mejor halago que te han dado en toda tu vida? Yo siento que nací para luchar muy fuerte con todas las adversidades que me han pasado, pero también luchar para hacer cosas buenas. Y eso me alegra, a mi lado. Me alegra porque han pasado nueve años y medio y caídas terribles, a veces sí, a veces no me puedo levantar porque me duele hasta el pelo, pero de solo ver a mis hijas cómo he logrado, o he estado en Cajamarca hace una semana o más, que me sentí como la artiste de Hollywood, un poco más andada con mis anteojos, me paraba en el mercado y me decían, Cecilia, por favor, nunca te he visto de cerca. Ese es un agradecimiento por Cecilia. Sí, 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 sí. Yo creo que los que yo no les caigo bien, es a los que yo les he dicho que sí, no les da vergüenza no defender el escaño del pueblo, ¿no? ¿Pero por qué piensas que no caes bien? Claro que caes bien. Hay algunos que no les gusta que yo les diga lo que pienso. Bueno, pues, pero al que le cae el guante, ¿qué se lo trae? Ah, sí. Yo no soy pepita de oro para que todo el mundo me quiera. Nadie es pepita de oro. Pero yo sí soy una negra atrevida cuando defiendo las injusticias. No me gusta que la gente no se dé cuenta que sí podemos sacar cosas si queremos, ¿no? Mira a los panamericanos. Sí, por Dios. Cuando me dijeron, vas a encender el pebetero, fue todo una cosa terrible. Terrible emocionalmente. Emocionalmente la forma, como me dice Carlos, ¿no? No vas a llevar la antorcha. Y yo, ay, 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 ahí sí quería llorar. No la vas a llevar, vas a encender el pebetero. Y yo dije, guau, gracias, universo, porque ese es un premio, porque... ¿Te imaginas si tu mamá hubiera estado ahí? Ah, no, mi mamá hubiera sido la primera a gritar, ¿no? Tu mamá ha gritado. La has protegido tanto. ¿Extrañas a tu mamá? Mmm, sí. Qué irónico es. ¿Qué decir, amiga? Mi mamá murió de linfoma, ¿no, Hawkins? Y se demoraron en diagnosticarla, milagros. No porque sean malos, sino porque es el sistema. Y cuando ya la diagnosticaron, tenía cuarto estadio. Y a mí me diagnosticaron una hora en Alemania. ¿Por qué crees que es difícil? Nadie quiere ver a su madre cuando padece y no tiene, por lo menos, una respuesta. ¿De qué cosa tienes? Dos semanas para decirle aún más. Cuatro semanas para hacerle una biopsia. Siete semanas u ocho para hacer tratamiento. Y a diez para comenzarlo. Y cuando ya llegó a diez, cuarto estadio. Mi mamá ya nunca hizo quimioterapia porque ya tenía edad. Pero de linfoma de Hawkins o de no Hawkins ya nadie se muere. Pero acá en nuestro país. Eso es duro. Hace como mi madre, ¿cuántos? Miles, Ceci. Eh. O sea, imagínate. Lo que acabas de decir es el relato de dos semanas para esto, luego cuatro semanas para el otro. Y cuando llegue el análisis ya estás rumbo al... Por eso yo digo, ¿no? Ah, ella tiene todo. Mi mamá se fue por un diagnóstico tardío. No porque quisieron. Imagínate la cantidad de personas que están esperando un diagnóstico. El sistema de patología en el Perú tiene que cambiar. Pero, pero, pero escúchame, la cuidaste, Ceci. Quienes te hemos entrevistado tanto sabemos cuánto querías a tu mamá. Sí. Mi mamá nunca se dio cuenta que su cáncer estaba tan avanzado. Porque ella me decía... ¿Nunca le contaste? Sí. ¿Nunca le dijiste? Tuvo el mismo, el mismo médico. Leónchón, tan lindo él. Eh. Me dijo, hijita, si tú te has curado, tu doctor Leónchón es mi médico, yo también me voy a curar. Y yo le solamente dije, sí, mamá. Pero ya, mi mamá ha habido cinco años. Muy bien. Y tú sabes que el cangrejo avanza tan rápido. Pero ahí ella se detuvo un tiempo. Y de un junio a un septiembre, en octubre se fue. Por hecho, no sufrió mucho. Tenía un seguro súper bueno. Y fue atendida muy bien. Mis amigos médicos, las enfermeras. De verdad, mi mamá se fue tranquila. Se fue en mis brazos. Mira cómo es la vida. Morió en tus brazos. Pero murió en mis brazos. Para eso yo le había preguntado a un amigo, a José, médico. Es duro, pero es necesario. Porque tú tienes que estar preparada cuando llega la muerte de un familiar. Quiero que me digas qué es lo que viene. Cecilia, por favor, no me pidas eso. Sí, le dije. Le tienes que decir cuáles son los previos de. Y me dijo, tu mamá va a comenzar a perder color. Tu mamá va a comenzar a respirar diferente. Va a querer hablar. Comienza a parpadear mucho. Se va a poner rígida. Y ahí ya se está comenzando a ir. Y creo que ahí tienes que llamar a la enfermera. Y ahí me dijo que trata de tener las manos en los ojos para que no se queden abiertos. Sí, es duro, milagros, pero yo tenía que... ¿Estaba en tu casa? No, estaba en la clínica. En la clínica muy... Y cuando la acompañadas a morir, siempre me acuerdo de esa película, El gran pez, cuando el hijo acompaña a morir a su papá. Es una tremenda película. Cuando acompañadas a morir a tu mamá, ¿qué le decías, Ceci? Mi mamá no quería irse, milagros. Fue dos semanas muy duro. Y yo le hablaba en el... Yo me mudé a la clínica. Viví en la clínica. Las enfermeras, me acuerdo que me traían agüita tibia y me decían que yo tenía que dormir porque a mí las defensas no se podían bajar. Y sí, fue... Me llamaba, quería que le hablara. A veces, por los mismos medicamentos, me hacía recordar cuando estábamos de viaje en Italia o en Roma. Y ella se acordaba, sí, de eso. ¿Te dio algún último consejo? Solo me agarró fuerte de la cadena, me jaló. Conmigo habló la última vez un miércoles, me acuerdo. No sé por qué miércoles siempre me acuerdo. Este... Mi mamá era como yo, ¿no? Le gustaba renegar que sus plantas... Somos... Nos encantan las plantas, que cuide a los anturios, a mis orquídeas, que le tengo que poner la cáscara de huevo. Mi mamá me hablaba como si al día siguiente tendría que salir de la clínica y ya estaba malita, ¿no? Y ella la entubaron, nunca más habló. Y me dijo el doctor que se iba a recuperar dos días antes de que se fuera. Y fue cierto. Y ahí mi amigo volvió a venir y me dijo, tu mamá se va entre las nueve y la medianoche. Y yo justo me quería ir a mi casa a cambiar la ropa. Entonces llamé a mis hijas y vinieron. Y mi hermana Violeta también. Ya se estaba yendo a su casa y escuchó que sonó el timbre. Y la enfermera dijo, la paciente de la 10.02 está yendo. Mi hermana después me contó. Y fue para ella horrible porque... Creo que mi hermana nunca aceptó que mi mamá se iba a ir. Pero yo fui más fuerte porque... Yo creo que uno tiene que dar el amor y el cariño a sus padres cuando viven. No cuando se están muriendo. Y yo sí hice eso. Por supuesto. Y sabes lo que pasa? Que Dios te ha bendecido porque tu mamá te trajo, te dio vida. Te crió sola. Y al final tú la acompañaste. Esa es una bendición. Yo siempre voy a decir que las personas que ayudan a morir a una persona están bendecidas. Porque la acompañan. De ser un tránsito muy espantoso. Debe haber mucho miedo. Debe haber incertidumbre. ¿Te imaginas? De eso nunca hablamos, ¿no? Yo a veces digo cuando algunas personas se despiden, ¿no? Te dicen, ya me voy. Sí, claro. Dile fulano, me engano. Mi mamá no, solamente me abrazó o se apoyó, me agarró la mano y yo comencé a sentir que ya estaba rígida, fría. Y cuando hubo lo más lindo de esta tristeza y este dolor, porque uno se tiene que despedir y dejar que se vaya, ¿no? Yo no quería tener dolor ni tristeza ni, mi mamá, que se va, que se llegue. No, yo quería soltar para que ella pueda irse tranquila. Y sí creo que funcionó para mí, porque hicimos misa de cuerpo presente. Y mi mamá suave preferida, como la mía, es el colibrí. Por eso mi centro se llama Taí, estoy bien, y es un colibrí. ¿Un colibrí? ¿Un colibrí? ¿Un colibrí? Entró un colibrí a la iglesia. ¿A la iglesia? A la iglesia. Y fue de flor, de ramo, de ramo, de ramo, de ramo. Y igual, varias vueltas. Tú sabes que el colibrí es como... Me estás bromeando. Sobre, no, anda con el padre y pregúnta en la entrevista. El padre se quedó así, me dijo, qué bendecida eres, Cecilia. Claro. Me dijo, delante de Ernesto Pimentel y de mis hijas. Todo el mundo estaba más fascinado al colibrí que al... Al responso. Claro, a la misa. A la misa. Pero tú sabías que era tu mamá. Yo estaba convencida. Por supuesto. Tus hijas estaban felices. Todo el Perú estaba feliz. Y ahora yo quiero hacerte sonreír porque te he hecho llorar. Pero está bien que además... Los momentos más vulnerables de la persona siempre tienen que ver con el amor, ¿no? A los padres, a los hijos. Lo que pasa es que hay cosas que nadie sabe y... Es bueno contarlo porque es una catarsis también. Sí, claro. Y es una despedida de mi mamá porque yo nunca hablé más... Nada. No hablé más de este tema de mi mamá porque tenía rabia y dolor. Tenía cólera, tenía... Mi mamá se tenía que ir algún día. Tenía 89 años y se iba a ir. Como todos nos tenemos que ir. Nosotros nacemos y sabemos que... Lo único que sabemos es que nos vamos a morir. Es la única certeza. ¿Cuándo? No sabemos. Pero una agonía de esa naturaleza no es justo para nadie. Ni para la familia, ni para el enfermo. Mi mamá todos los días me decía... Ay, sí, me dio cáncer, pero mira cómo tú estás, yo voy a estar bien. Y yo no podía decirle... Es que tú estás en otro estadio. ¿De acuerdo? Eso es lo duro. Por un diagnóstico no precoz. Tenía que ser un diagnóstico... Eso es lo duro de nuestro sistema. Por eso yo digo, marca salud es importante. Para cualquiera. Y que no vengan con el cuento solo en campaña. Yo he escuchado un montón de salud que hemos hecho hasta ahorita. No es justo. Por eso digo que era... Yo dije que no iba a llorar, ¿no? Porque soy llorona. Pero era importante soltar. Esas cosas no habías olvido. Yo nunca había hablado de esto. Pero está bien. ¡Uf! Salió. Vamos a cambiar el tema. Sí, hazme a reír. Sí, te voy a hacer reír. El tiempo siempre vuela contigo, ¿sabes? Es que tantos años hay para contar. Y siempre hay algo nuevo. Cecilia, cuando ha entrado, antes de empezar a hacer el programa... Oye, la suite presidencial. Y ahora que me vas a preguntar. ¿Qué tal la suite del Westing? ¡Mierda! La suite presidencial. Ay, discúlpeme, pero es que esto es para pasar una noche loca, ¿no? Una noche... Sí, claro. Pero en cada espacio... ¿Hace cuánto que no pasas una noche loca? En cada espacio. ¡Qué bárbaro! Es que cada espacio es algo tan especial y de verdad con una vista tan romántica... Que de todas maneras es una noche loca, Karen. De todas maneras. De todas maneras. ¿Hace cuánto que no pasas una noche loca? Ay, hace un año, creo. Un año y algo. O sea, qué bueno. O sea, más o menos al día. Oye, un año es un montón. No es que tú regresas a tu casa y tienes tu compañero. No, ya sé, pero un año es un montón. Es un montón, de verdad. Ya es tiempo. Estoy soltera, por si acaso. Soltera es incompromiso. Pero tienen miedo a los insimidas. No sé, los peruanos, no sé por qué tienen miedo. Yo no quiero que me mantengan. No. Yo quiero uno que sea divertido, que le gusta viajar. No, no está buscando un hombre con avión ni un hombre con jardín. No, 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 no. Y que acepte que yo siempre voy a estar haciendo cosas. Ah, es importante. O sea, que no seas celoso. No. Si me conoce... Yo perdí... ¿No importa que sea chato? No, si yo tenía un chato calvo. Es verdad, tu primer esposo era chato. El primero, el segundo alto. Era más o menos alto. Y este tercero candidato galán era chato, gordito. ¿Era gordito? Sí, calvo. Tenía vitíligo. Imagínate, con todo, con paquete completo. Y yo lo quería así. Escúchame, ¿y tú lo tenías a dieta y lo sacas a correr o...? Sí, salía, pero hay mil formas de bajar de peso. Sí, claro. Entrenamiento horizontal dice que bajar de peso. Dicen que baja. Sí. Sí, que se quema calorías. Depende también, ¿no? Ahora, como yo lo veía esporádicamente, creo que no salíamos, pues, del lugar donde estábamos entrenando todo. Pero escúchame, intimidas porque eres alta, porque eres grande, porque hablas así, sin anestesia. Tal vez sea muy seria, ¿no? Mis dientes son bonitos. No eres seria, sí. Son bonitos mis dientes, no me río mucho, no sé, ¿qué pasa? Consígueme un galán, pues. Pero si eres linda, sexy, tienes un cuerpazo. Pero que me inviten a salir ya es porque se den cuenta, pero nada, nada. Solo los extranjeros, yo ya no quiero extranjeros. ¿Tú quieres productos verdados? Claro, porque yo no voy a vivir fuera, yo soy más amorrera. Acá te quedas. Yo me quedo, no hay forma. Yo creo que mis matrimonios no han funcionado bien porque no tenían que vivir afuera. Claro, y tú te quieres dar en el Perú. Sí. Muy bien. Tengo casa propia, carro, por si acaso, no me tienen que mantener. Y tienes tu clínica. Y tengo mi centro. Tu centro, tú. Claro, o sea, tengo casa, carro, jardín. Yo no mantengo a nadie. Ni que me mantenga, ni que viene separado. Oye, buenazo tu programa. Viene separado. Yo me he casado por venir separado las dos veces. Siempre, claro. O sea, tú todo lo que quieras, pero eso sí, yo no te voy a mantener. No. Él en su casa y yo en mi casa. Ah, tampoco vas a dormir con él. No, duermo, pues, pero... Claro, pero su casita. Sí, sí, sí. Mi walking closet no lo comparto con nadie. Escúchame, Ceci. Tengo que terminar. Tengo tres últimas preguntas. Dame un consejo para vivir bien. Disfrutar en los momentos. Y tirar todo para atrás. La mochila... Para atrás, para atrás. Que tu mochila no pese nada. Máximo una manzana, así te mantiene regia. Pero tú has cargado varias mochilas. Toneladas, pero lo fui... Aprendí hace nueve años y medio que mejor... Soltamos. Soltamos. Peso liviano, light. Muy bien. El segundo. ¿Dónde se encuentra la felicidad? Ah, no es un tema de buscarla. Yo acá, en este momento, estoy siendo feliz contigo. Salgo de acá, me voy a tomar mi sopita de pollo, que me está preparando Alicia, soy feliz. No significa que tampoco puedo estar triste. Entonces, yo creo que cada uno tiene que encontrar el momento. La felicidad no es siempre. Y no hay que buscarla tanto, ¿no? Porque a veces está en tus narices y no la disfrutas. Sí, no la ves. Sí. Muy bien dicho. Y ahí esta es mi última pregunta. Si tú tuvieras que... Pero resumir así, corto. Y ponerle un titular a tu vida. ¿Cuál sería? Resiliencia. Resiliencia. Resiliente. Wow. Resiliencia. Qué tal palabra que has elegido, ¿no? Y vaya que has sobrevivido. Pero ¿sabes por qué? Porque te han sabido amar, tu madre te quiso... Tú te has aprendido a querer. ¿Cómo no sobrevivir con amor? Creo que un momento en mi infancia no recibí. Y después aprendí a dar con mis hijas. No sé si te pasa lo mismo. Bueno, tú has tenido papá, mamá, ¿no? Pero para alguien que ha vivido en un mundo aislado, vivía muchos años fuera. Por eso es que yo no puedo vivir fuera de nuestro país. Y muchos años fuera trabajando como una loca, guardando pan para mayo. Y a veces no te necesitas guardar tanto, sino vivir el momento. Me di cuenta que primero no quería ser mamá, no quería casarme. Y cuando nacieron mis hijas, todo el amor que yo tenía, que no recibí... Se lo ha recibido. Es inagotable. Sale como catarata y sigue y sigue. Y no para. Y no para. Y el resultado es que tengo dos hijas maravillosas, todo el mundo la adora. Y dice, ¿cómo puede ser dos bombones de chocolate tan dulce de una mamá tan dura? Pero en el fondo yo soy mantequilla, me derrito. Escúchame, Cecilia. Tú no eres dura. Te he dicho. Deja de decir de que eres dura. Pero me vengan, sí. Ya, pero qué importa, porque no te conocen. Eso es porque soy imponente. Claro. Y porque además matabas a cuánta velocidad era? No sé. No es el tenis, por si acaso. No sé. Pero saltabas cuánto? Bastante, 60, 65 centímetros. Por eso es que podía matar en zona, ¿no? Supongo. Me tengo que ir. Yo tengo que despedir el programa, porque si no... No, nos tenemos que ir, porque si no nos van a votar. De la suite. Sí, sí. Por favor, cuando tengan el billete, pidan la suite presidencial, porque está buena esa para hacer de todo. Y que te inviten. Ah, sobre todo con champán, ¿ah? Con champán. El que puede, puede. Y el que no, que aplauda. Nosotros aplaudimos. Gracias. Ha sido Cecilia Taí. Y siempre les he dicho, a todos siempre tienen algo que contar. Hoy día Cecilia nos ha contado uno de los pasajes más duros, uno de los trances más duros. Ayudó a morir a su mamá. Ella, una mujer tan fuerte, tan luchadora, súper amorosa. A mí me consta personalmente lo mucho que amaba a su madre. Y yo me voy a quedar con una lección de esta entrevista. Hay que ayudar también a morir y hay que aprender a soltar. Nos vemos en el próximo episodio de Vida y Milagros. Chao, que estén bien. Vida y Milagros. Vida y Milagros. Vida y Milagros. ¡Gracias!